Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla, si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo y conseguirlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Leo con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses. Y si estabais preocupados por algo material, las finanzas, dinero, trabajo, viajes, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, una declaración de amor de esa persona a la que tú amas, Leo, que pudiera ser tu pareja, un ex, un alma, llama gemela, alguien platónico, una persona a la que ames desde hace 30, 40 años, o tal vez alguien secreto, vamos a saberlo todo. Y esta baraja es muy adivinatoria. Sabremos frases exactas y palabras que esa persona tal vez ni siquiera te dijo la última vez. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor, 127 cartas, basadas en el tarot, con los números maestros, 1-1, el 2-2, el 3-3, que yo sé que muchos veis como las llamas gemelas, hay sueños y algo que debéis de hacer para estar en unión. Las cartas os darán los consejos y sabremos qué va a suceder entre tú y la persona que amas. O puede ser alguien nuevo, para algunos casos. Leo, quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Quiero que visualicéis a esa persona que amáis tanto, Leo, o que quisierais encontrar con un perfil físico y de personalidad, porque voy a sacar vuestras primeras iniciales, Leo, y voy a saber quién te ama. Leo, quién es esta persona especial, quién ama a Leo. Leo, las iniciales en el amor, Leo, Leo en el amor, Leo. Y estas son para vosotros, amigos, y hay una que ha saltado sola, que es la K. Tengo la H, horas vividas junto a ti, en nuestro casa, con la C, la J, la V de Victoria, amigos míos, y la B, porque tal vez tengáis bebés o niños en camino, o algunos niños que ya han crecido, o deseáis formar una familia con esta B como si fuera la emperatriz. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos, o los de vuestra persona especial. Y, Leo, voy a sacaros un número que yo quiero que vuestros guías espirituales os den, que puede ser parte de esa secuencia que tanto veis, el 1-1, el 2-2, el 10-10, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento, vuestro propósito de vida o una boda. Leo, Leo, este número de la semana en el amor para Leo va a ser este, amigos, voy a darle la vuelta, sorpresa, Leo, un 7. El 7 corresponde a la victoria de un 7 de bastos, aunque haya obstáculos, diferencias, discrepancias entre vosotros, o haya habido un alejamiento. Y el 7 corresponde al arcano mayor del carro, cáncer, entre las estrellas estáis encumbrados, rodeados de ella, para conseguir lo que tanto ansiáis. Con mucho logro, satisfacción. Un número 7, hay alguien que está avanzando hacia ti con este carro. Cáncer, comenzamos con este número 7, que siempre es muy divino. Hay algún propósito que tenéis que hacer en esta vida, cáncer. Leo y vais a desarrollarlo con estas estrellas y este signo de agua. Gracias a todos, amigos, por estar en nuestro canal, por cada comentario. Os amo, los leo todos. Yo respondo siempre que puedo. Gracias por ser tan cariñosos, por creer en el amor, y sobre todo en vuestras historias, porque yo estoy aquí para iluminaros y daros luz a través del tarot y las cartas, pero sois vosotros quienes conducís y podéis hacer que vuestra vida sea la ideal, la que deseáis, vuestros sueños. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar esta lectura. Leo. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo, comienzo a preguntar qué le depara a Leo en el amor. En esta semana, de marzo y próximos tres meses, Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana, de marzo y próximos tres meses, acabo de sentir un escalofrío enorme en las piernas, amigos míos. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana, de marzo y próximos tres meses, amigos míos, la carta del ermitaño, soledad, amigos, ha habido separaciones y distancias, el número siete como el siete de bastos, me podrían hablar de ello, y habéis tenido que batallar mucho, algunos para encontraros con esta persona, y sin embargo yo quería poneros una imagen de vuestra primera carta, que es un arcano mayor, número nueve, con Virgo, porque os sentís representados como esta mujer o un hombre, vestidas de rojo, todavía tenéis mucha fuerza y pasión, si sois hombres, es una energía para estar con esta persona, y mientras que él o ella han estado posiblemente escondidos, tú has hecho un viaje secreto, y no solamente para encontrar a tu persona, sino para darle luz a tu alma, a tu llama gemela, desprendiendo este rojo y saliendo de estas cavernas, o desde este castillo, para obtener mucha luz y compartirla juntas. Mira, Leo, tú representas toda la fuerza, el rojo, la pasión, el sol, y que veis en esta carta una mujer que sí se descubre a sí misma, y que está engalonada con muchas luces que lleva en sí misma, como una estrella de Salomón, vais a tener vuestra vida en equilibrio, porque habéis sido capaces de recorrer este camino del ermitaño, que también es necesario a veces hacerlo solo. Virgo, comenzando vuestra lectura, muy hermosa carta, amigos míos, la luz en vuestro interior, porque también habéis pedido muchos deseos, en esta estrella de Salomón presente en esta carta, también está Dios, os está alumbrando. Leo, le dais mucha fuerza a vuestra alma, a vuestra pareja. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? Amigos míos, la carta del portal, una mujer que ya es adulta, o un hombre como vosotros, y una niña, como Alicia en el País de las Maravillas. Mirad qué contrastes, una de ellas está en su castillo, y la otra está explorando a través de los bosques, todavía no he hecho esta meditación, amigos, y estará este año, prometo que voy a intentar hacerlo, antes del verano. Va a haber una comunicación con esta persona muy especial, muchos habéis pedido intervenciones divinas con estas dos cartas, mirad bien, que lleva un pájaro sobre su mano, vais a tener noticias de esta persona, y sobre este árbol, amor mío, tú y yo escribimos hace mucho tiempo esta historia, estoy hablando para personas que amáis, desde hace quizás muchos años, a la persona tan importante de vuestra vida. Quiero, amor mío, que reconozcas quién eres desde este árbol, y hagáis meditaciones en el amor. Sé que en YouTube, ahora podéis encontrar algunas muy buenas, y sobre todo, que os hablen de las vidas pasadas, y cómo conectaros con esta persona, aunque sea distancia telepáticamente, porque aquí hay otras dimensiones que se están abriendo para ti, Leo, y tú crees en tu poderosa intuición, y vas a tener noticias, porque tú sabes en tu interior, como esta niña, como en este cuento fantástico, que todo es posible. Se abre para ti un mundo hermoso. Leo, Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de marzo, y próximos tres meses para Leo, Leo, veamos la carta del corredor, hay alguien que ha huido de ti, mirad, dos mujeres, y hay un hombre, o una mujer, que están corriendo. ¿Alguna vez te di la espalda, amor? A pesar de ser almas y llamas gemelas, con la carta de portal. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? Amigos míos, la carta de heridas, también ha sufrido muchísimo esta persona, y sobre todo, cuando ha estado, amigos míos, en alejamiento. Han saltado muchísimas cartas, amigos, ¿qué le depara a Leo en el amor? Vas a tener que ayudar muchísimo a esta persona, y ya lo has hecho, durante el tiempo que has estado con él o con ella, con la carta de heridas. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de marzo, y próximos tres meses, yo soy tu rey de copas, amigos, en la base de la baraja, tengo un page de copas, hay una persona que tal vez te ha estado negando, Leo, he corrido de ti, no he querido ver, que yo tenía mi princesa, mi reina, que tú y yo ya habíamos escrito una historia de amor, desde las vidas pasadas, y he sido a veces, tal vez intolerante, y me he dejado llevar por mis traumas, las heridas que yo he sufrido con otras personas, con mis familiares, cuando yo era también pequeño, siento que hay muchas heridas con el rey de copas aquí, y con el page de copas, porque es una persona demasiado tierna, vulnerable, y hasta frágil, vosotros que me escucháis en esta lectura, sois la parte o lo contraparte, más fuerte en esta relación, hacéis que la vida de esta persona, siempre esté mucho más arriba, equilibrada, y sana, con la carta de corredor, heridas, y portal, voy a colocar estas aquí, porque tenemos a alguien, que quiere decirte algo, que te ama mucho, aunque sea en secreto, page de copas, counter piscis y escorpio, el rey de copas, escorpio, amor mío, perdón, perdón por huir de ti, por ser ese corredor, y no entender nuestra conexión, no todas las almas y llamas gemelas, despiertan a la par, y comprenden lo que está sucediendo, por eso es necesario, Leo, que hagas estas meditaciones, y yo hablo de propia experiencia, y de la gente con lo que he trabajado, y vais a hacerlo, te amo, desde mi interior, como si fueras mi familia, mi esposa, yo siento que entre vosotros, también ha podido haber crisis, pero no por tu culpa, Leo, sino porque había algo, que estaba pesando sobre él, o sobre ella, y que quizá, han estado ocultándote, muchos secretos, con el page de copas, y a pesar de ello, quiero colgarme mi estetoscopio, una bata de médico, que representa, este rey de copas en el tarot, un gran sanador, y quiero darte, rosas rojas, porque tú enciendes mi amor, como ese vestido, amigos míos, son las cartas, que tenían que salir para vosotros, porque mirad, hay una mujer o hombre, como estáis vosotros, ahora mismo me escucháis, y hay alguien al otro lado, que os ama tanto con estas cartas, y que a veces se cubre con un velo, en secreto, puede estar esta persona, en anónimo, con un perfil, está espiándote, huyéndote, y siento que siempre, has sido parte de mi familia, y que es contigo, con quien quiero estar, y he visto tus trajes, tan rojos, hay algo que le gusta muchísimo de ti, sobre todo tu vestimenta, y tu forma, carácter, tus labios, cómo te comportas, que quiero descubrir todo mi amor, ya no quiero estar callado, por más tiempo, este rey de copas, para algunos, ha sido vuestra pareja, marido, o esposa, alguien muy sólido, muy tierno, pero que también, huye cuando tiene, un problema, aunque sea mínimo, y desea arreglarlo, por él mismo, es lo que siento, amigos, Scorpio, en este rey de copas, con mucho amor y compasión, que viene hacia ti, y también con el paje de copas, estoy aquí amor, en las habitaciones de hoteles, en las nuestras propias, donde hemos compartido camas, o desearíamos hacerlo, pero esta vez, no de una manera sensual, porque yo soy muy romántico, gracias por haberme hecho, madurar y crecer, a tu lado me siento a salvo, amor mío, creo que nada me puede pasar, y a veces huyo, porque creo que mi vida, puede ser hasta un tormento, y yo necesito arreglar algo, por mí mismo, y no darte a ti, todas mis preocupaciones, llevo mi amor en secreto, te amo más, de lo que tú podrías imaginar, con este paje, y me comunico contigo, a través de los sueños, de los portales, de estas dimensiones, de mensajes, que son muy intuitivos, y hasta quisiera tocarte, como hace este paje, hermosísimo, amigos, algunos tenéis niños pequeños, mirad estas cartas, la de portal, y la de tu persona, cómo se sincronizan, una, que eres tú, que has estado buscando a tu persona, que deseas esta comunicación, que tu sueño se haga real, y tu persona está aquí, amándote en secreto, y tú tal vez lo sepas, Leo, con tu fuerte intuición, de los bastos, estáis aquí, los todos representados, aunque haya distancias, o ciertas dificultades, o progresiones, que tu persona, no ha podido hacer, hay declaraciones en secreto, una persona, que va a empezar, a quitar estos velos, como el rey, de copas, para darte, declaraciones de amor, cáncer, pistis, y escorpio, en la carta de enigmas, y vamos a saber, qué más quiere decirte esta persona, estoy deseando saber, palabra por palabra, qué es lo que más oculta, esta persona, en su interior, Leo, qué es lo que quiere decirle, esta persona a Leo, qué es lo que quiere decirle, esta persona a Leo, Jin y Jan, es una persona, muy vulnerable, os lo acabo de decir, Leo, se siente muy perdida, sin estar en pareja, o sin que alguien, le abrace y le apoye, pero le cuesta pedirlo, al mismo tiempo, y no siento que sea, ni por orgullo, ni por ego, es que, siento amigos, y lo estoy diciendo ahora, por pura intuición, que es alguien que trata, de arreglar su vida, sin que tú, te sientas partícipe, o puedas arrastrar, sus propios problemas, dudas que tenga, no quiere preocuparte, de más esta persona, qué quiere decirle, esta persona a Leo, desde su corazón, amigos míos, alguna vez, te bloqueé, no te hablé, corrí de ti, este cuatro de copas, amigos, en la base de la baraja, el Papa Tauro, siento este dolor, no puedo evitarlo, indivisible, hay días en que me pesa el cuerpo, es como si pudiese sentir, tu dolor físicamente, la carta de heridas, lo veis amigos, hay alguien, que paró tu relación, alguna vez, o que cuando está contigo, tú lo sientes ausente, pero aunque estéis separados, con este paje de copas, que siempre tiene poderes psíquicos, tú logras alcanzar como se siente, y él también, él te percibe siempre, necesita de tu apoyo, hogar, el Papa, Tauro, arcano mayor número 5, querrías vivir conmigo, yo estoy deseando que seas mi mujer, estoy hablando para personas como el rey de copas, que habéis estado juntos, o deseado comprometeros, es una persona muy estable, que le gusta estar rodeado de los suyos, chakra del corazón cerrado, cuatro de copas, es cáncer, cuando llegaste a mi vida, no sabía qué sentir, en el pasado, mirad amigos, como las cartas se sincronizan, en el pasado me habían herido tanto, que no pude comprometerme contigo, perdóname por haberte rechazado, hay alguien que le hizo muchísimo daño a esta persona, y tal vez tú ni siquiera lo sepas todavía, leo, y voy a colocar aquí cáncer, en esta carta, y la carta del yin y del yang, la contraparte de las almas y llamas gemelas, tú eres mi balance, mi fuerza desmedida, soy como un guerrero desnudo frente a ti, a veces trato de ocultarme, correr, tengo mis heridas, mis preocupaciones, no he querido hacerte responsable, porque no lo eres amor mío, pero yo soy tu paje de copas, tan tierno, amoroso, muy glotón, porque necesito siempre de tu romanticismo, amor, amor de caricias, de que me digas cuánto me amas, le encanta a esta persona recibir muchos mensajes, y de que le toques, leo, y como tu rey de copas, también abrazarte y apoyarte, esta persona no debe huir más de ti, porque siento que necesita tener esta relación contigo, aunque a veces tú le apoyes muchísimo más, él también te reconforta en otras áreas, leo, yin y yang, tú lo sientes como tu alma llama gemela, y voy a sacar el tarot, y vamos a saber algo más, leo, sobre esta persona, o qué va a ocurrir, leo en el amor, leo, ¿qué le depara leo en el amor? en esta semana, leo, el tres de bastos ha saltado rápidamente, las incógnitas, porque esta persona no estaba tan predispuesta para ti, te lo va a decir con una respuesta, amigos, porque tengo el tres de bastos, que es Aries, las bendiciones llegan a tu vida, y si había alguien en las distancias, va a haber largos viajes para reunirme contigo, tres de bastos, tres de bastos, tres de bastos amigos, todo lo hermoso de la vida llega, hasta nacimientos de niños, mucha fiesta también, y tranquilidad con esta carta, ya es hora de que solamente esperéis a que esta persona de pasos, y va a dar pasos hacia vuestra dirección, no corriendo hacia otra parte, leo, ¿qué le depara leo en el amor? en esta semana de marzo y próximos tres meses para leo, leo, yo quiero saber algo más, noticias, ya podía intuirlo amigos míos, tu caballero de espadas, aquí está amigos, todo lo que va a suceder, muchas noticias importantes, mirad, esto es lo que desea tu persona, voy avanzando hacia ti amor con nuestra casita, rey de copas, una reina de copas que yo la tengo, y la imagino como en la carta del portal, esa mujer que también habéis estado, como vosotras o como hombres, construyendo vuestra vida, y esta persona regresa a su casa, y además es que te la lleva, portátil, móvil para ti, como un caballero de espadas, va a venir con noticias muy pronto, porque este 3 de bastos, me está hablando de los viajes, de las respuestas que tú has estado buscando, durante mucho tiempo, ¿por qué huiste de mí? ¿por qué no me has contado aquella situación? o lo que te ha estado pasando, yo podría ayudarte cariño mío, habla conmigo, porque estoy dispuesto con nuestra intuición, y los valores que tenemos, este gran número 7 divino y espiritual, a que nosotros podemos batir los obstáculos, y yo siento también que tú le ayudas a establecerse, con este 8 de bastos, hacer que su vida también sea mucho más creativa, tenga más ilusiones, y pueda levantar esta casa, porque si solamente fuera para un amor mío, no creo que pudiera hacerlo, pero para tú y yo, estoy dispuesto. 3 de bastos, si hay viajes, distancias entre vosotros, esta persona llega, y va a llegar con noticias, muchos mensajes, pueden ser whatsapps, cara a cara, que sea un email, una llamada, 8 de bastos, Sagitario, amor mío, ya estoy llegando, ¿ves lo que estoy haciendo? No quiero que te preguntes más nada, porque voy a darte las respuestas, ¿cuál era? Baby, pues las tengo para ti, noticias y comunicación, muy rápidamente, con esta persona, Sagitario y Aries, mucho fuego, tú le ayudas, Leo, a esta persona, a tener esta ilusión, fortaleza, mucho riesgo en la vida, lo siento con estas cartas, del 3 de bastos, y el 8 de bastos, estas noticias llegan, pero mirad qué carta, amigos, es maravilloso, caballero de espadas, estoy hablando de Géminis, amor, yo he puesto los cielos anaranjados, y tal vez muy rojos por ti, porque si elevas mi pasión, y necesito decirte que a veces no soy yo quien te rescata, como este caballero de espadas, sino tú a mí, me ayudas, ¿recuerdas nuestra casa juntos? Mira, hay hasta un número 2, porque éramos 2, algunos tendréis hasta más niños o familiares, pero voy a levantarme, la he construido, reconstruido para nosotros 2, que podamos volver a entrar, hay muchos misterios, hay algo que te tengo que contar con este dragón, y voy a hacerlo muy rápidamente con este 8 de bastos, voy a hacer que esta tortuga, sea como unas ruedas, y gire mucho más deprisa, para que yo pueda llegar a mi destino contigo, yo siento que hay viajes inesperados, noticias de esta persona, que tal vez no creíais que iba a suceder, o que se iba a retirar por sus heridas, o porque se sentía incómodo, o no sabía qué sentir con ese 4 de copas, le ofreciste tú mucho, Leo, a esta persona, confiabas y querías tener una relación muy duradera, Leo, y sin embargo, decidió ir, pero ya no, Leo, estoy aquí, para que nuestro matrimonio, o para que nuestra relación de pareja, o con lo que hemos creado desde la distancia, pueda ser una realidad con este caballero de espadas, mira amor, me pongo hasta en los coches, y me sujeto bien, porque sí voy a llegar hasta donde tú estás, y yo siento, Leo, aquí con el Géminis, y el caballero de espadas, que algunos de vosotros vais a hacer viajes, en otros casos, tu persona va a llegar hasta ti, o vais a cambiaros de lugar, localización, domicilio, con esta casa móvil, algunos estáis pensando, ¿dónde podría vivir? Y si hiciésemos entre los dos, una vida nueva, y volviésemos, a retomar nuestro matrimonio, o nuestra relación, o queréis que llegue esta persona, tan aventurera, con este caballero de espadas, pues llega, amigos míos, y más rápido, como os he dicho, de lo que creéis, con estos ocho bastos, aprovechad todos vuestros talentos, la intuición del ocho de bastos, y creatividad, para darle mucho impulso y fuerza, a esta persona, y también para vosotros mismos, haciendo estas meditaciones, y vuestro trabajo interno, muchas gracias Leo, por estar en nuestro canal, activad la campanita, suscribíos, poned un like, para que este mensaje llegue a muchas más personas, y recordad, todo se hace posible, conectaos a vuestros sueños, escribid vuestra historia, en un diario, en un cuaderno, porque algún día veréis, que era completamente cierto, gracias a todos de corazón, dejadme en comentarios, que números veis, cuál es esta hermosa historia de amor, que siempre la hay, porque estáis aquí, yo hago las lecturas, para los que amáis, los que os aman, y siempre hay alguien, que os quiere amigos míos, os ama románticamente, sentimentalmente, o familiares amigos, aquí hay una familia o situación, que se reúne otra vez, en una casa, o que la vais a tener amigos, pues muchas gracias, nos veremos en la siguiente lectura, os quiero mucho, muchísimos abrazos, besos, bendiciones, y que seáis muy felices Leo, gracias de corazón.